¡Hola niños! Hoy es un día especial, porque este día es el Día del Aventurero. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiempo llevas en casa? ¿Sabes por qué? ¿No puedes salir? ¿Ya estás aburrido de mirar por la ventana? Sus papitos quieren protegerlos, porque allá afuera anda una señora con corona que quiere enfermarnos. Y se llama virus. Tengo que pensar en una historia para ustedes. ¡Claro que sí! ¡Ya me acordé! ¿Tú creías que estar un par de meses encerrados es terrible? ¡Escucha esta historia! Joás, el niño rey. No llores, mi pequeño Joás. No llores. Que algún día serás rey y llevarás en la cabecita una corona y te sentarás en un trono de oro. Pero si esa reina mala te oye llorar, mandará que te lleve los soldados. Entonces no serás rey. Ni llevarás corona, ni te sentarás en el bello trono de oro. El tío Joyada, sacerdote del templo, y la tía Josaba tenían escondido al bebé Joás en el dormitorio de su apartamento en el templo. Con ellos, Joás aprendió a caminar y hablar. La reina mala no lo había podido encontrar. Joás creció. Con cada cumpleaños, la señal en el marco de la puerta del dormitorio estaba más arriba. Durante el día, sus tíos cerraban la puerta con tranca para que ninguno en el templo viera al niño y fuera a decírselo a la reina. Por la tarde, cuando todos se habían marchado a casa, se abría la puerta y Joás con su tío podían andar por el atrio del templo. Una tarde, mientras Joás y el tío Joyada caminaban juntos por el atrio, Joás vio un hueco grande en la muralla del templo. Luego vio otro hueco y otro más. La muralla del templo parecía llena de huecos. Los hijos de la reina malvada hicieron esos huecos cuando arrancaron pedazos de la muralla para construir un templo a su ídolo, explicó el tío. Costaría mucho dinero repararlos y no hay dinero en la tesorería del templo. El tío le enseñaba a Joás a leer la ley de Dios. Joás leía. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás. A Joás le encantaba leer la ley de Dios. Le encantaba porque amaba a Dios. Llegó el día cuando Joás cumplió siete años. El tío Joyada lo llevó de la mano al atrio del templo y lo puso junto a la columna de bronce. A un lado se veía el coro y al otro lado los músicos con sus trompetas de plata. Varias filas de soldados, cada cual con su lanza vigilaban el atrio. Mucha gente se había reunido en el templo. Todos miraban y esperaban en silencio. El tío Joyada colocó en las manos de Joás el rollo de la ley y en su cabeza la corona del rey. Luego, con un cuerno lleno de aceite fragante, ungió a Joás como rey de Judá. Los músicos hicieron sonar las trompetas plateadas y el coro cantó alabanzas. La gente aplaudía mientras gritaba, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! De pronto, la reina mala entró corriendo al templo. Había oído las trompetas y los himnos. Cuando vio al niño rey parado junto a la columna, se rasgó la ropa y gritó, ¡Traición! ¡Traición! Mandó que los soldados llevaran al niño, pero los soldados se la llevaron a ella. La gente formó una larga procesión de soldados, cantantes y sacerdotes. Los trompetistas iban adelante, salieron por la puerta del templo y bajaron por la calle, hacia el palacio del rey, llevando a Joás el niño rey. El palacio sería ahora su nuevo hogar. Lentamente Joás subió los escalones que lo llevaban al trono de oro. El trono era tan grande que sus pies no alcanzaban a tocar el piso. Aún así, se sentó derechito, como un rey. De nuevo los trompetistas tocaron las trompetas. El coro cantó y la gente gritó, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! La tarea de ser rey no era fácil para un muchacho. Necesitaría el apoyo del tío Joyada por muchos años. El rey Joás se acordó de la muralla del templo. ¿Cómo conseguiría dinero para repararla? Envió mensajeros para recolectar dinero, pero ellos gastaron el dinero en sus propias casas. La muralla seguía llena de huecos. Entonces Joás pensó en otro plan para conseguir dinero. Joás pidió al tío Joyada un cofre con tapa. Pongamos el cofre junto a la puerta del templo, le dijo. Y pusieron un cofre junto a la puerta del templo. Ahora abramosle un hueco en la tapa, dijo Joás. Un hueco por donde puedan pasar las monedas. E hicieron un hueco en la tapa, tal como lo pidió el rey. Entonces, cuando la gente llegaba al templo para adorar, veía el arca junto a la puerta y depositaba las monedas por el hueco de la tapa. La gente venía de todas partes para ver la gran alcancía del rey. Los niños, las niñas, los papás y las mamás, los abuelos y las abuelas. Pasaban frente al cofre y echaban monedas en él. Al principio las monedas sonaban clinketín, clink, clink. Cuando se llenó hasta la mitad, hacían un ruidito, como clanketín, clank, clank. Y cuando se llenó hasta arriba, apenas fue un clank. Traigan el cofre a la tesorería, dijo Joás. En la tesorería, los ayudantes echaron las monedas en sacos. Pusieron el cofre otra vez junto a la puerta del templo y otra vez se oyó. Clinketín, clink, clink. Luego, clanketín, clank, clank. Y por fin, clank. Una y otra vez se llenaba el cofre. Y lo vaciaban en los sacos de la tesorería. Hasta que hubo dinero suficiente para reparar los huecos de la muralla del templo. Los canteros cortaron piedras, los carpinteros tablas. Trabajaron con mucho cuidado, pues era la casa de Dios. Por fin, la muralla del templo estaba como nueva. Ahora venía mucha gente para adorar en el templo. Aprendieron a amar a Dios, como lo amaba Joás, el rey. Dios miraba contento desde el cielo. Al ver el bello templo, a la gente que adoraba y al joven rey, sentado en su trono de oro. Joás estuvo siete años protegido, cuidándose. ¡Ay, qué cuarentena tan larga! Pero todo esto era porque un día él iba a ser rey. Ocupó su tiempo y su mente en cosas que le ayudarían a ser mejor. También fue muy obediente. Él se podría haber escapado y haber sido a caminar por la ciudad. Pero no lo hizo. Todo lo que vivió Joás fue muy importante. Porque cuando él cumplió siete años, él fue coronado rey. ¿Sabes? Dios tiene también un plan para ti. Y quiere protegerte. Por eso hoy te invito para que tú abraces al Señor ahí en casita donde tú estás. Y le entregues tu corazón. Porque muy pronto, Él vendrá por ti y por mí. ¡Vamos a cantar! Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Dios es amor Soy su pequeñuelo Quiero ser Santo como es Él Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Del triste mundo lleno De muerte y de dolor Quisiera yo llevar a Dios A un pobre pecador Dios es amor Soy su pequeñuelo Quiero ser Santo como es Él Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Y cuando vaya al cielo Con Cristo mi Señor Allí por siempre cantaré De Dios y de su amor Dios es amor Soy su pequeñuelo Soy su pequeñuelo Quiero ser Santo como es Él Es el amor divino Mi gozo y mi placer Allana mi camino Y me hace obedecer Muy pronto Jesús Jesús vendrá Y mientras tanto Estamos aquí en este mundo En una cuarentena De muchos años Pero aprovechemos Para prepararnos Para llenar nuestra mente De cosas maravillosas Que nos ayuden A elevar nuestra vida Y aceptar a Jesús En el corazón Por eso amiguito Espero esta historia Te haya gustado mucho Mucho Y hayas aprendido también Ya me tengo que ir Me tengo que despedir Vengan vengan Chau amiguitos Feliz día de un aventurero Chau chau Y feliz día del niño adventista Ja 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 ja